¡Hola! ¿Qué tal curiosos y curiosas del universo StarCityZen? Aquí vuestro ciudadano La Parca Gaming y hoy vamos a enseñar una guía completa sobre la minería. Un auténtico tutorial enfocado a todos aquellos jugadores que queráis empezar en una profesión dentro de este universo y donde la gran mayoría de vosotros les será bastante lucrativa. Bueno, dedicarse a esta profesión es meterte en el rol de un auténtico buscador de tesoro, el cual sufrimos una pequeñísima enfermedad que comúnmente conocemos como la fiebre del oro. Y sí, tendremos que realizar determinados pasos que no serán tan fáciles como creemos, pero yo os explicaré cómo hacerlo. La emoción de buscar rincones donde nadie ha estado, encontrar una zona rica en vetas de mineral, prospectar el lugar donde vamos a instalar nuestra explotación, la habilidad para poder realizar roturas en la roca y la satisfacción de especular con los precios, nos van a convertir en auténticos empresarios dentro del mundo de la minería, consiguiendo de esta manera auténticas fortunas y forrarnos a costa de la escasez de recursos. La economía en Star Citizen funciona de manera simple. En un planeta encontramos una fábrica que construye visiten, el cual se queda escaso de materiales para poder realizar. Esta fábrica envía una señal requiriendo multitud de materiales, ya que la escasez lo que está provocando es que los precios se disparen. Lo que veremos son auténticas carreras en el transporte de mercancía. Y el que primero llegue es el que se llevará el gato al agua. Una vez entendemos cómo funciona la economía en Star Citizen, ponemos el ejemplo que para crear los componentes electrónicos que demanda esa fábrica requiere de los recursos del oro y titanio. Nosotros, como empresarios mineros, deberemos tener almacenados dichos recursos cerca del planeta donde se producen esos componentes, ya que la alta demanda hará que aumente los precios y nosotros entramos ahí, vendiendo esos recursos para poder conseguir un alto porcentaje de beneficio. Si hemos entendido cómo funciona la economía y cómo podemos ejercer la minería de manera empresarial, vamos a pasar ahora a los diferentes modos que podremos realizar esta actividad, que lo voy a llamar la Minin Class. En esta sección vamos a clasificar tres tipos de modos en el que vamos a poder llevar a cabo el ejercicio de la minería. Estas son la minería comercial, la minería autónoma y la minería en grupo. Actualmente solo podemos realizar a día de hoy la minería de autónoma, ya que faltan implementar mecánicas que nos permitan realizar los otros modos. En la minería comercial la realizaremos de manera solitaria, donde aceptaremos diferentes tipos de contratos que funcionarán de manera similar al sistema de emisiones. Una vez cumplamos el contrato obtendremos una ganancia acordada, así como el aumento de la reputación en la minería. En este tipo de minería comercial resultará bastante sencilla de llevarla a cabo, ya que nos indicará el lugar donde tenemos que proceder a la extracción de minerales y probablemente un límite de tiempo para que cumplamos con los objetivos designados. Como podemos observar en las imágenes, encontramos un panel donde se ofrece un contrato de minería, donde observamos en primer lugar el tipo de contrato, quién ofrece este servicio y el dinero total que pagarán por cumplirlo, así como el nivel de dificultad que puede llevar a cabo cumplir con esta especie de emisión. Los lugares para poder llevar a cabo este tipo de minería comercial van a ser seguramente las zonas financieras, así como los lugares habilitados a tal efecto. Como hemos podido ver anteriormente, se trata de Trade and Development Division de Jowell, situada en el planeta Arcor, así como posiblemente en la zona financiera de Lorki. El segundo tipo de minería es la Autónoma, una minería ejercida con total libertad, donde podremos desplazarnos en cualquier rincón de la galaxia, para encontrar un buen nicho de vetas de mineral. Para poder llevarla a cabo pasaremos por una serie de fases, estas son Exploración y Selección del Lugar. En esta fase decidiremos dónde vamos a realizar prospecciones para conocer qué mineral vamos a encontrar. Para ello, primero nos desplazaremos al lugar o lugares donde vamos a realizar la investigación de vetas de mineral. Y ojo, porque podremos encontrar tesoros escondidos mientras realizamos el desplazamiento, como puede ser una nave estrellada en un asteroide. Una vez lleguemos a la zona que queremos investigar, pasamos a la fase de prospección del terreno. Aquí nos desplazaremos utilizando el sistema de radar de la nave. Para ello le damos al tabular y abrimos la opción del radar. Cargamos con el botón izquierdo del ratón y soltamos para realizar el impulso electromagnético. Repetimos esta acción hasta que podamos encontrar una zona pequeña de explotación. Una vez hallemos dicha zona, nos acercaremos y analizaremos la composición de la roca con el radar. Si la roca es de nuestro interés, sacaremos el sistema de minería de la nave. Para ello pulsaremos la tecla M e iniciaremos la rotura de la roca y la extracción del mineral. Esta acción la repetiremos varias veces hasta llenar toda la carga de la nave. Una vez tengamos la nave llena de material, iniciaremos el desplazamiento al punto de venta, que están ubicadas en las estaciones, donde venderemos la mercancía obteniendo unas ganancias por nuestro trabajo realizado. ¡Y ya está! Así de simple y fácil es ganar dinero con la minería en Star Dificer. Cuidado no os rompáis una uña por realizar minería y querer forraros. Ahora toca el turno a la minería en grupo, que es exactamente lo mismo que la minería autónoma. ¡Toma ya! La única diferencia es que la llevaremos a cabo con más jugadores que pueden ser miembros de nuestra organización. Y podremos realizarlo tanto a pequeña escala como a gran escala. La minería en grupo a pequeña escala, ponemos el ejemplo de que prospectando el terreno, encontramos una zona rica en minerales, donde vamos a realizar una zona de explotación, para poder recoger dichos recursos. Una vez hallado el sitio y analizado varias rocas, avisaremos a nuestros amigos para que vengan lo más rápidamente posible, para recoger todo el mineral valioso disponible. De igual modo, intentaremos traer a alguien que nos dé algo de suporte, como por ejemplo una vulcán, que nos reabastecerá de combustible y de reparaciones si alguna de nuestras naves mineras sufre algún tipo de daño por la explosión de alguna de las vetas. De igual modo, si la zona de explotación es muy grande, necesitaremos una nave que pueda transportar los materiales que consigan las prospectos. Aquí ponemos el ejemplo de una julbe, donde trasladaremos los minerales a dicha nave de carga, para que una vez llena, la traslade a un punto de venta o lugar de almacenamiento. Finalmente, cuando todas las prospectos realicen la tarea de recoger todas las vetas de mineral, daremos por acabada la explotación minera, momento en el que dejaremos el lugar, dando por finalizado toda la operación logística, y avanzando de esta manera en la carrera de la minería. Y sí, la carrera de minería se trata de una batalla por extraer de manera rápida todos los minerales que nos encontremos, esparcidos por cualquier lugar del planeta, ya que pensar que todos los mineros van a querer extraer las mejores vetas de mineral, por ello nos tendremos que dar prisa a la hora de extraer. Ahora vamos a pasar a la minería en grupo a gran escala. Este tipo de minería se realiza ya con naves de gran tamaño, y un ejercicio más bien propio de un clan u organización. Imaginaos que vamos con nuestra prospecto, y encontramos un gran asteroide, el cual contiene un grandísimo porcentaje de mineral. Nosotros, como buenos mineros, avisaremos a nuestra organización para desplegar un gran equipo para poder lograr su extracción. Contaremos con la madre de las naves mineras, en este caso es la Orion, junto con un gran equipo de naves que protejan la operación. En este caso hemos traído una Idris y una Hammerhead, que nos protegerán durante toda la operación de cualquier amenaza pirata, o a ataque de otros clanes por hacerse con el lugar de explotación. La idea es que la Orion se quede durante todo el proceso de operación realizando su labor de extracción, por lo que contaremos con otra nave que transporte todo ese material al lugar de almacenamiento o a un punto de venta. Elegimos la Banu Merchaman para transportar la carga valiosa que nos ofrece la Orion. Una vez cargado la nave, ésta se desplazará a un punto de venta, contando, eso sí, con la escolta de la Hammerhead, ya que hay que proteger bien la carga valiosa de cualquier amenaza. Si la misión la llevamos a cabo con éxito, repetiremos esta operación de manera continuada, obteniendo con ello enormes cantidades de beneficio. Una vez se haya extraído todo el mineral del asteroide, recogeremos toda la operación desplegada para buscar el siguiente punto de explotación minera. La consecuencia de adquirir grandes cantidades de créditos con estas operaciones supondrán un peligro alto para las organizaciones, por lo que veremos auténticas batallas por el dominio de determinados lugares de explotación. Ya tenemos claro que queremos ser un auténtico minero en Star 15. Ahora vamos a pasar a explicar los pasos básicos para realizar la minería, que la voy a llamar la Basic Mining. El primer punto que llevaremos a cabo será pedir la nave especializada en la minería para sacarlo del hangar y volar con ella. Acordaos que la única nave que hay ahora mismo jugable para realizar esta procesión es la Prospector. El siguiente paso que vamos a realizar es buscar una zona para empezar a explorar el lugar. En mi caso he escogido la Luna de Hiela. Para ello le damos a la tecla F2 y seleccionamos la ruta de destino. Luego daremos a la tecla B e iniciaremos el Quantum Travel para realizar el salto. Una vez finalizado el salto con el Quantum Travel, voy a decantarme a realizar la prospección en el cinturón de asteroides de hiela, desplazándome manualmente a dicho lugar. Ya estoy en el lugar donde quiero empezar a realizar la búsqueda. Ahora entramos en la fase de escaneo para localizar rocas que contengan mineral. Para ello le damos a la tecla Tabular y abrimos el escáner de la nave. Mantendremos pulsado el botón izquierdo del ratón y cuando se cargue al 100% lo soltaremos para realizar el impulso electromagnético. Repetiremos esta acción mientras la nave se desplaza, así hasta encontrar una localización o punto de interés. Ya tenemos la roca localizada. Nos acercaremos y con el mismo escáner veremos la composición que tiene la roca. Esto lo llevaremos a cabo simplemente centrando el puntero en la misma roca. Una vez sepamos la composición, sacaremos el sistema de minería de la nave con la tecla M. Ahora vamos a explicar los controles que nos aparecen para poder realizar la rotura de la roca. En primer lugar identificamos el modo de rotura en la parte inferior, el cual sabremos que tenemos que utilizar este modo si la roca seleccionada nos aparece de color naranja. En la parte superior derecha encontraremos la masa que tiene la roca, así como el porcentaje de mineral que encontraremos en su interior, que en este caso es el laranite y tusteno. En el siguiente modo encontraremos el gráfico de transferencia de energía, así como la resistencia e inestabilidad que tendrá romper dicha roca. El gráfico lo veremos actuar cuando el rayo láser esté en funcionamiento. De igual modo en la parte derecha encontraremos la capacidad de carga que tiene la nave, que se irá llenando conforme vayamos recogiendo el material. Ahora le toca el turno al láser throttle y al nivel de energía que necesita la roca para su rotura. ¡Toma ya! En el primero jugaremos con la rueda del ratón para poder aplicar mayor o menor fuerza al rayo de energía. Y en el segundo nos irá subiendo una barra en la que intentaremos tener el tope dentro de la franja de color verde. Por último tenemos el sensor de fractura de la roca que se irá llenando la barra conforme mantengamos la energía dentro de la franja verde. Una vez llegue al 100% veremos como la roca se fractura en varios trozos. Cuidado con el sensor de sobrecarga ya que si sobrepasamos la franja verde y entramos en la franja roja la roca explotará provocando daños estructurales graves en la nave pudiendo incluso provocar la destrucción total. Vamos a ver como efectuamos la rocura de la roca donde en la parte izquierda juego con la rueda del ratón para aplicar la potencia del láser. Vemos como en la parte inferior sitúo la carga dentro de la franja verde y si nos fijamos en la parte derecha veremos como se va llenando la barra hasta que completamos toda la operación. Se precisa de bastante control y habilidad para poder llevarlo a cabo de manera efectiva. Ya veis como no se trata de darle a un simple botón y se pone a minar automáticamente. Una vez hemos completado la rotura de la roca le toca el turno a la recogida del material. Para ello haremos clic derecho del ratón para poner la nave en el modo de recogida. Sabremos que roca tenemos que coger en cuanto aparezca de color lila. Hacemos clic izquierdo del ratón para proceder a la extracción del mineral. Durante este proceso podemos fijarnos como se va llenando la capacidad de carga de nuestra nave. Una vez tengamos toda la nave cargada de mineral nos dirigiremos a cualquier estación para poder proceder a la venta del material y así poder recoger todos los frutos que hemos llevado a cabo durante nuestro trabajo. En mi caso he elegido la estación pirata de Grimces ya que era la más cercana. Busco el panel de trading de minería y procedo a la venta. En el panel seleccionaré la nave viendo cuáles son los materiales que más dinero me ha repercutido en esta operación. Obteniendo una ganancia total de 10.638 créditos. ¿Lo veis? ¿Lo veis como no es tan complicado la minería? El que no se forra es porque no quiere. Si hemos llegado sano y salvo hasta este punto toca subir el nivel de la minería que la voy a llamar la guía pro mini. Para conseguir ser un minero rentable y forrarnos con avaricia tenemos que controlar la fluctuación del precio de los minerales para saber que el material es el que nos interesa mirar. Podemos ver esta fluctuación de precios en la zona financiera del Orbit situada en el planeta de Hearthstone. ¿Y quién me dice a mí de no contratar a un broker que me pueda estar pasando toda la información actualizada al minuto? Una cosa a tener en cuenta para sacar la mayor rentabilidad. Ahora vamos a pasar a dar una explicación más profunda sobre la extracción en la minería. Cuando escaneamos una roca nos dice el material que contiene la roca así como una estimación del porcentaje del mineral. En este caso ponemos el ejemplo de que la roca contiene laranite y oro. El mineral que contiene la roca lo podremos encontrar esparcida equitativamente en todos los trozos contando con un mismo porcentaje. O lo podremos encontrar de manera concentrada donde algunos trozos adquirirán un mayor porcentaje de mineral. Estos son los trozos que nos interesan como mineros extraer. Cuando iniciemos el proceso de la rotura tendremos que volver a escanear todas las rocas para volver a calcular los porcentajes de mineral que contienen los trozos. Si cuando escaneamos el mineral contiene un porcentaje mayor al del 50% es una buena beta para extraer y almacenarla en el depósito de la nave. Tener en cuenta que en cada trozo de mineral que extraemos y almacenamos en la nave debe de contar con un porcentaje de material bueno ya que si no estaremos acumulando la gran maldición del material inerte que es la que nos resta luego en nuestro gran beneficio. Como conclusión si llenamos la nave con variedad de material que nos vamos encontrando sin tener en cuenta los porcentajes que extraigamos sacaremos poco beneficio en la venta. Por el contrario si nos centramos en extraer un tipo de mineral cogiendo exclusivamente aquellas betas que contengan un alto porcentaje de mineral sacaremos increíbles beneficios en la venta que harán de la minería una auténtica profesión dentro del juego. Y si, podéis ver que si realizamos la minería de una manera eficiente le vamos a sacar enormes cantidades de crédito. Padecer de la fiebre del oro nos va a llenar nuestros bolsillos y es posiblemente la mejor opción para empezar a crear nuestra propia fortuna. Y si no me creéis mirad la cantidad de créditos que estoy obteniendo gracias a la venta de los minerales. Ahora vamos a hablar de las naves de minería que podemos obtener en esta artífice que la voy a llamar la shipping mining. La primera nave que vamos a hablar es la prospector de la fabricante Nusashi Industrial. Una nave bastante versátil que puede ser manejada por un solo jugador. Se trata de una nave perfecta para empezar a hacer créditos. Ojo que no cuenta con una refinería por lo que se hará muy entretenido realizar la labor de minería seleccionando aquellas rocas que contengan un alto porcentaje de mineral. Es una nave muy fácil de llevar, se maneja muy bien y el campo de visión es simplemente brutal. El piloto gestiona todo el proceso de minería por lo que te permite tener el 100% del control sobre todas las decisiones que quieras llevar a cabo. Esta nave la podemos adquirir a día de hoy por un total de 155 dólares. En el que si estáis interesados me quedan disponibles unas pocas con LTI. Ahora le toca el turno a la madre de las naves mineras. Esta es la Orion de la fabricante RSI. Se trata de una nave multitripulada que necesitará entre 4 y 7 jugadores para poder llevar a cabo su función. Aquí estaríamos hablando de que cada persona estará dedicado plenamente a realizar una función cuya labor se llevará a cabo en cadena. Donde dependeremos los unos de los otros para garantizar el éxito de toda la operación. Esta nave también cuenta con una refinería, lo que supone que la carga de la nave llevaremos un gran porcentaje de mineral puro. Es una nave perfecta para ser utilizada por clanes u organizaciones que quieran obtener grandes beneficios. Lo que será muy susceptible de ser atacada por piratas para quitarles todo el botín. La nave a día de hoy podremos adquirirla por un precio de 450 dólares. Precio que se verá aumentada cuando sea volable. Si queréis 5.000 créditos gratis, utilizar el siguiente código a la hora de crearos la cuenta. Ah, y no olvidéis darle a la campanita, además de suscribiros y darle un buen like. Si queréis jugar conmigo y con más gente, os dejo un enlace al Discord en la descripción del vídeo. ¡Nos vemos en el universo! ¡Suscríbete al canal!